Oye, analiza esto que del dicho al hecho hay un buen trecho Y yo, después no quiero despecho, camina Fíjate, ya tú no piensas la zona, sé que me estás queriendo y no dices nada Fíjate, fíjate, que voy entrando a la zona No, no, no Escúchame, no digas nada, el tiempo conspira a tu favor La luna, amor, no nos esconde nada No digas nada, corazón, no digas nada, sé que hoy Me siento presa del dolor, tu amor ya lo necesitaba Yo tengo mil sueños por cumplir y a eso me apego con fervor De no cumplirlos, se irían bellas madrugadas Es tiempo de entrar en raso, solo te pido tu perdón Juro entregarte mi verdad, para que no salgas dañada No digas nada, corazón, no digas nada Mírame a los ojos aferra que a mí, de mi hermano cortes cansada No digas nada, corazón, no digas nada Olvida todo lo que fue la fuerza de tu ser Vida sin ningún mañana, es todo o nada No, es todo o nada Es todo o nada Dígame, ya tú no piensas razonar No teme a la figura, moreno Figura No me digas nada No me digas nada No te me vuelvas loquito No me digas nada Dígame ¿Qué? Es que ya loco estoy, mamá Pues no me loco en ti, si a mí no me digas nada Después no vengas llorando A mí no me digas nada Ay, vete echando, piando, piando A mí no me digas nada Ok, si tú quieres voy tumbando A mí no me digas nada Pero te vas a perder a este negro que hace rato te está amando A mí no me digas nada No me rompas la cabeza, ya no más no me interesa A mí no me digas nada Te voy a seguir diciendo que cuando vienes entrando a la pista A mí me entra a fatigar Fatiga A mí no me digas nada Ninfa Dime A mí no me digas nada A mí no me digas nada Vamos pa' allá Vamos pa' allá A mí no me digas nada Ina, mana, ina, so, so A mí no agüe, agüe Aúlló, ae Aúlló Aúlló Aúlló, mi hima, aúlló A mí no me digas nada A mí no me diga nada